Yo soy una hija del Inti Sol Della Pachamama y del Inti Sol Yo soy hermana del pueblo Koya Del Inki hermano y del Aymara Del Aymara, Del Aymara Yo mismo me guío a la libertad Del Aymara, Del Aymara Un Indio me guío a la libertad José Gabriel, José Gabriel El Condor Kanki, El Gran Tupacchi Es Tupac Amaro, El Gran Tupac Que son mis hermanos cordileranos Oh 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 Yo soy hermana del pueblo cuya, del link hermano y de la Imara, de la Imara, la Imara, un indio me guía la libertad. De la Imara, la Imara, yo mismo me guía la libertad. José Gabriel, José Gabriel, el condor canchi, el gran Tupac, este Tupac amaro, el gran Tupac, que son mis hermanos cordilleranos.